Hola amigos de Residente, nos encontramos el día de hoy en Reina Comfort Food, un restaurante pequeño enfocado en la comida cómoda, en la comida clásica del hogar. Acabo de ordenar una ensalada de palmito con aguacate, que yo creo que ustedes también la han probado en su casa, y una clásica cheeseburger, yo creo que es lo mejor para catalogar el restaurante, si tiene una buena calidad de hamburguesas, en vez de irnos por una más sofisticada. Bueno mira, Comfort Food para nosotros es la comida que te recuerda a tu casa, es algo hecho en casa, es en base a un proceso artesanal o a procesos más elaborados, es en sí una cocina casera, y querer transmitir ese proceso, por así decirlo, elaborado, pero a la vez simple. La ensalada, a diferencia de la que hacen en mi casa, aquí le ponen queso mozzarella, y bueno el toque personal que le dan con los gajos de toronja, con las supremas, pues el aderezo está muy bien, está muy bien emulsionado, se puede ver, aquí se los voy a acercar. En sí la ensalada está muy rica, muy bien balanceada con la toronja, le va muy bien, el acidito está muy bien sacado de las supremas, no tiene nada de cáscara, en sí me gustó mucho la ensalada. Bueno pues ya me llegó la hamburguesa, la cheeseburger, es una hamburguesa 100% artesanal, el pan lo hacen aquí, la mayonesa lo hacen aquí, la carne lo hacen aquí, entonces realmente espero un muy buen platillo, el pan se ve muy bien, está crujiente por fuera, esperemos este suavecito por dentro, vamos a ver qué tal. Bueno pues sí estaba suavecito el pan por dentro, es un pan brioche, entonces le sabe, sabe bastante la mantequilla, lo único que le encuentro malo es que le cortaron muy delgada la parte de abajo y se me rompió un poco, pero fuera de eso está magnífica la hamburguesa, jugosa la carne, el queso bien derretido, bien calientito todo, el aderezo también está muy bueno, hecho en casa, realmente muy buena hamburguesa, muy buena cheeseburger. Me encanta la cajeta, está calientito, muy rico, palomita hecha en casa, triturada con un poco de caramelo, muy muy rico, el pan suavecito, bien humectado, que es muy importante en un pastelito de elote, se los recomiendo mucho, la porción sí está muy bien servida por si lo quieren compartir. Bueno, esta fue nuestra visita a Reina Comfort Food, esperemos les haya gustado lo que vieron, a mí me pareció muy bien el menú, todo muy bien elaborado, felicidades al producto local, a lo que hacen aquí en casa, a los productores, a todos. No olviden leernos en nuestra versión impresa, que la pueden encontrar en sus restaurantes favoritos. ¡Gracias!